Tú estás viendo cosas que no son, no son... Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Eso es imposible. Yo creo que él se pasa rollo conmigo. Yo estoy contigo, no con él. Tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Miro cómo llueve, cómo las estrellas iluminan el cielo y me recuerdan lo lindo de nuestro amor eterno. En cada despertar tengo el deseo de volverte a encontrar como fue tan bello tu risa, su olor y tu cabello. Es lástima que no estás, que eso me hace recordar que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Y te dije que volvería con los haitianos del sur. En cada despertar tengo el deseo de volverte a encontrar y todo fue tan bello tu risa, su olor y tu cabello. Y es lástima que no estás, que eso me hace recordar que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Para ti, mi amor, los haitianos del sur. En cada despertar tengo el deseo de volverte a encontrar y todo fue tan bello tu risa, tu olor y tu cabello. Qué lástima que no estás, que eso me hace recordar que tú serás mi luz, tú serás mi pasión. Nada podrá borrar las huellas de mi corazón. Lo digamos que te dará fickle en la continuación нагüer.